Debido a la continua llegada a Chicago de inmigrantes en busca de asilo, muchos de ellos tienen que pasar la noche en autobuses estacionados en el área designada como zona de arribo. Los autobuses son proporcionados por la Municipalidad para proteger del frío a inmigrantes recién llegados, mientras se les encuentra espacio en uno de 28 albergues. Tengo que esperar ahí que nos llamen por un refugio, es eso, dicen ellos. Ya tenemos cuatro días ahí y no han llamado nada, pero estamos esperando a ver qué sucede. La mayoría de los que se resguardan de la inclemencia del tiempo en esos autobuses son hombres, jóvenes y solteros. En la zona de arribo proveemos autobuses para resguardar del frío a los inmigrantes. Les damos cobijas, ropa adecuada para el invierno, información que ellos puedan necesitar, comida y asistencia médica, dijo el alcalde Brandon Johnson. Me siento agradecido por el apoyo que nos dan, porque es bueno, así no dormimos en la calle. Nos dan alimento, nos dan apoyo con ropa. Tres días, yo, yo, tres días, todo, más que todo, todo bien. Hasta este fin de semana se registraban 140 personas durmiendo en los autobuses, pero la Oficina de Control, Comunicación y Manejo de Emergencias de Chicago informó que enviaría a los inmigrantes a un centro de calentamiento no muy lejos de ahí, debido a que se registrarán sensaciones térmicas de 34 grados centígrados bajo cero en los próximos días. Además, el mismo gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, envió una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiendo que suspendiera el envío de autobuses con inmigrantes a Illinois porque la reciente tormenta invernal amenaza la vida de los inmigrantes. Y esta semana, Johnson se reunirá con los alcaldes de diversos suburbios para crear un plan estratégico y de apoyo en relación a la llegada de autobuses de Texas. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.